No me la van a dar Uy, Asesino 64 Me la dieron Y de este año Me dieron con la T Tengo que probarla A ver que tal vez sí Control Equipo Bravo Solo hay un camino hacia la victoria, guardianes Capturad las zonas Destruid a vuestros enemigos Zona A, segura El enemigo tiene la zona C Ventaja ganada El enemigo tiene la zona B Baja doble Tres oponentes derribados Habéis neutralizado la zona B Habéis neutralizado la zona B Zona A Zona A El enemigo tiene la zona A El enemigo tiene la zona A 대fina B Tracen la zona B No sé El enemigo tiene la zona B No, no No, no Ese El enemigo de la zona B Escribido a un equipo que son buenísimos para recoger lo que se está ejecutando A lo mejor Le llevamos a cintas y no Tres Tres A 16 apenas. Maldito, maldito hijo de punta. Ventaja ganada. Baja doble. Baja triple. Zona C perdida. El enemigo tiene la zona B. El enemigo tiene la zona B. Encontrarla. Esto no lo puedo creer. Zona B. Siempre se va como a la estrella. ¿Cómo me va a caer ahí? Zona B perdida. Bueno. Ya no tengo mucho que hacer. Zona B perdida. Si claro. Claro lo entiendo. Total. Y es que. Chabro que ofensa. Zona A neutralizada. Zona C neutralizada. No veo el mapa. No veo el mapa. El enemigo tiene la zona C. Zona A capturada. Es vuestra. Oh dios Felipe con esa salida. Si. Zona B neutralizada. ¿Ustedes están jugando? ¿Están jugando? ¿Están jugando? No estoy jugando control. Por favor. Oh bueno. Ah bueno. A ver aparte. Pero haciendo un contrato. Unos contratos de. El semanal. Ajá. Y tengo que hacer todo eso. El fin de semana. Zona C neutralizada. Zona C neutralizada. El enemigo tiene la zona B. El enemigo tiene la zona B. Atriba tierras testígeras y todo eso. Zona A. Perdida. El enemigo tiene. La zona A. Es un par de los detalles. Están jugando. Es una principal parte de uno. Los detalles. No se niñes. Zona B. Zona C perdida Munición pesada disponible El enemigo tiene la zona C Zona A neutralizada El enemigo tiene la zona A Zona A neutralizada Zona C segura Zona B perdida Quedan 5 minutos Habéis capturado la zona B Zona B perdida El enemigo tiene la zona B Zona A neutralizada Zona A segura El enemigo está a punto de ganar Defiende esas zonas Quizá la próxima vez guardiado Zona B perdida Zona B perdida Gracias.